¿Quién querías? Primero en día de hoy No, 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 and I'm lost Por ahí, por ahí, por ahí, y por ahí, que no, 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 no Cuando me gusta laputación Cuando se arruinó por todas partes Yo me somo, yo me somo, yo entiendo ¿Qué le pasa? Primero que me hagas, pues que me falta La ropa de triste, yo me enamoraba Pues todo lo que haces, todo lo que haces ¡Desesperada! Todo lo que haces, todo lo que haces 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 Yo te guardaré la cuenta Humi, umi, umi, umi En el soporte No, 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 no Chai, hoy, la gia La como La que te城 Up La de acuerdo ¡Gracias!